Welcome back to my channel Bueno, la colaboracion con Pavel Un amiguito que es de la madre patria Bueno, vamos a empezar con unos monzones Espero que les guste gente Y a todos los seguidores de Pavel Y espero que les guste verdad, que les guste esta colaboracion Y por favor, dan like y comenten Comenten y suscribanse a Pavel por favor Y a todos los que van a participar en la colaboracion Los quiero mucho a todos ¡No! 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 ¡Tu! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!